Ahora siento el poder de la presencia de Dios Como las aguas del río, así gasta la mar Como las aguas del río, así llegó la gloria de Dios ¡Aleluya! Y ahora sí libre estoy, ahora sí ¡Aleluya! De la presencia de Dios, ahora sí libre estoy ¡Aleluya! Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre estoy, ahora sí galo soy Ahora siento el poder, que la frase ya me dio Ahora sí, libre estoy, ahora sí, salgo soy Ahora siento el poder Y ahora sí, libre estoy, ahora sí, salgo soy Ahora siento el poder Y ahora sí, libre estoy, ahora sí, salgo soy ¡Ahora aquí es el poder! ¡Ahora aquí es el poder! ¡Ahora aquí es el poder! ¡Se la prende! ¡Se la prende! ¡Somos las manos del río! ¡Vas por llegar a la paz! ¡Somos las manos del río! ¡Asi llegó la gloria de Dios en mi corazón! ¡Asi llegó la gloria de Dios! ¡Asi llegó la gloria de Dios en mi corazón! Ahora sí libre estoy, ahora sí libre estoy Ahora sí libre estoy Ahora siempre estoy Y ahora sí libre estoy Somos libres, libres pa' laborarme, libres pa' laborarme, libres pa' laborarme Ya te has visto libres Ahora libre estoy, ahora fiesto en poder, ahora libre estoy, ahora fiesto en poder, la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, Gloria! ¡Gloria! ¡Eso es increíble! ¡Cuántos somos libres para adorarle! ¡Aleluya! ¡Por lo que nos estén escuchando! ¡Aleluya! ¡Es que es libre de ahora! ¡Un corazón libre de ahora! ¡Oh, Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cuando Pablo y Sila estaban encarcelados! ¡Aleluya! ¡Le pudieron matar las manos! le pudieron atar los pies pero el diablo se equivocó porque le dejó la boca abierta y con su boca abierta la barroca dijo más aleluya que las puertas de la cárcel se abrieron ¡Uff! ¡Pamá! ¡Era ser el regente de la masaya! porque cuando tú alabas se rompó la cadena cuando tú alabas algo tiene que pasar cuando tú alabas ¡Aleluya! ¡Se estremece la tierra! ¡Oigan! ¡Tu alabanza hace la diferencia! ¡Tu alabanza hace la diferencia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya dicen que qué tan triste canta alabanza! ¡Es otra palabra! ¡La alabanza te hace libre! ¡La alabanza te provoca que algo pase en el ambiente! ¡Alabado sea la gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ¡Aleluya! ¡Vamos a la palabra del Señor a la lectura bíblica! ¡Aleluya!